Pero no comparto tampoco las posiciones del gobierno que dicen que la elección depende sólo de una estabilidad de la moneda, al contrario, creo que esto depende de lo que queremos hacer, nos interpela como sociedad, interpela nuestro corazón y nuestros valores. Esto es independiente, porque cuando hay caos se vota el orden. ¿El orden de este país es la cámpora? No, el orden de este país es Mauricio Macri. Así que en esa hipótesis también teórica es falsa. Te digo desde la teoría política más estricta. Cuando hay caos se vota el orden. ¿El orden es la cámpora? Jamás. ¿El orden es Cristina? Jamás. ¿Es Kicillof? Jamás. ¿Pero cómo juega la economía en eso? Estamos poniendo en la peor situación. Te digo, vuelvo históricamente, voy a hablar como profesora de ciencia política. Año 89, Ángelos sacó el 38% y Menem el 49%. Y estábamos con una inflación diaria del 200%. De modo tal que en el caos hubo un 40% que votó orden. El orden fue para Ángelos. Ahora, en este caso, si hubiera la hipótesis que parece no quererla Alberto Fernández y no quererla Cristina, si ellos crean el desorden, va a ganar Macri. Por eso Alberto Fernández quiere una apariencia de orden. Ahora, ¿dónde se les desordena? Resulta que yo no creo en los impuestos. Yo creo que hay una superposición impositiva. Ahora, lo dije, logré que bajemos ganancia, el mínimo no imponible. Muy bien. Esto lo vengo peleando hace años y años y años y años. Lo peleé con este gobierno. Ahora, ¿qué pasó? Ahora le subimos el mínimo no imponible, así que dos millones de personas quedan fuera. A los que ganan 60 o 70 mil pesos pagarán mil pesos. Ahora, liberamos de ese impuesto que es tan injusto lo máximo posible. ¿Y quiénes se oponen? Los gobernadores del PJ. ¿Por qué se oponen? Porque ellos quieren plata para hacer política y no les importa el bolsillo de la gente. Por ejemplo, bajamos el IVA a los alimentos porque el dólar 60 es el dólar Alberto Fernández. Yo lo llamo dólar Alberto Fernández. Alberto Fernández dice que es el dólar Macri. No, es el dólar Alberto Fernández y Techín. Lo tengo clarísimo. Este es dólar Alberto Fernández. Lo clavó en 60, que era lo que pedía el estábio en el que siempre se beneficia con el tipo de cambio a costa del hambre de los argentinos. Muy bien. Bajamos el IVA a los productos a la canasta familiar. Y resulta que ¿quién se queja? Los gobernadores del PJ, pero si lo tienen en su plataforma. Dicen que son medidas electoralistas, que son medidas de urgencia. No, no, son medidas indispensables. Entonces, yo creo que una vez que se impongan, no se puede volver atrás. Yo estoy... Miren, yo quiero bajar más los impuestos. Y mi tarea en el futuro gobierno es seguir actuando para que los argentinos paguen menos impuestos. Sobre todo en la superposición. Los impuestos provinciales, municipales. Los que más bajaron son los nacionales. Pero los gobernadores y los intendentes suben todas las tasas. Y estoy hablando de todos. Y la verdad que la gente así no puede vivir. Las clases medias no pueden vivir. O sea, acá los únicos que viven bien son los que no pagan nada. Es decir, los ilegales. Los narcos viven bárbaros en el Tigre. Sí. 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 Gracias por ver el video